Aclaremos que oscurece, dejemos luchar de estupidez, dejemos luchar de estupideces, llevamos peleando un par de meses, y ya yo te lo he dicho tantas veces. Trato de empezar una conversación, no olvidas un poco de tu atención, que siempre hay que hacer lo que te da la gana, no quieres arreglar todo en la cama. Pero no te entiendes como a mi me gusta, cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo, no te entiendes como a mi me gusta, no te entiendes como a mi me gusta. Pero tú solo y todas las que me han dejado. Tú no mides tus palabras si me quieres, si me dejas y te vas estoy, ¿qué quieres? No es justo que me enlaces en el oído, para que al final no tú vayas conmigo. Pero no pienses eso mami, no me gustas, cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo, no te entiendes como a mi me gusta, cuando salió tanto cuando estás en el oído. Me gusta, eso que me dices pero sé que son excusas, no hay duda, dices que me quieres pero siento que me gustas. Tú me llenabas la casa de rosas y ahora un salón y me llena de tus cosas. Te preguntabas cuando iba a visitarte y ahora ni comprarla contigo pa' fecharte. Me llevabas a cenar, trabaste y me llame a bailar y compraba tanto que tus tarjetas te ibas a encontrar. Y ahora te la pasas por la calle, que aquí conmigo se te olvidan los detalles. Yo nunca te quiero frente a los dos, pon de tu parte mi amor, vamos a hablar de nosotros por los dos. Yo nunca te quiero frente a los dos, pon de tu parte mi amor, vamos a hablar de nosotros por los dos. ¡Gracias!